Cuando me miraron esos tus ojos Yo pues pensaba que me querías Yo pues pensaba que me amabas Cuando me besaron esos tus labios Cuando me besaron esos tus labios Yo pues pensaba que me querías Yo pues pensaba que me amabas Por eso yo no quisiera Por eso yo no quisiera Amar a una ingrata sin cariño Amar a una ingrata sin cariño Por eso yo no quisiera Por eso yo no quisiera Amar a una ingrata sin cariño Amar a una ingrata sin cariño Amar a una ingrata sin cariño ¡Keodacio Munquez! ¡Ahorra ya emina! ¡Te buenas fara andas! ¡Keodacio Munquez! Gracias por ver el video.